avatar es una película que trajo consigo una gran tecnología y aunque el cgi ya existía se iniciaron otras técnicas para poder recrear todo ese nuevo mundo llamado pandora los personajes fueron un reto ya que james cameron quería que fueran lo más real posible además de que todo esto debía ser para 3d bienvenidos al tope 5 estos son 7 curiosidades de avatar número 7 james cameron director y creador de esta película es muy exigente a la hora del rodaje y se dice que cuando se estaba rodando avatar tenía una pistola de clavos para cualquier móvil que comenzara a sonar durante el rodaje algunos cuentan que clavaba los móviles a las paredes cada vez que sonaban ya que esto dañaba el rodaje número 6 varias escenas de la película se filmaron en el golfo de mexico luego todo lo demás se hizo con cgi un 40 por ciento son lugares reales y un 60 por ciento es creado en computadora número 5 el lenguaje de los navi es un idioma totalmente original james cameron contrató a un lingüista para crear este nuevo idioma el cual tiene casi mil palabras y lo hicieron de forma tal que se le hiciera fácil pronunciar a los actores se dice que parte del equipo hablaba navi fuera de cámaras para hacer bromas número 4 james cameron es tan exigente con sus películas que decidió convivir con parte del equipo en hawai junto a una tribu muy parecida a los navi de ahí cameron aprendió sus costumbres y formas de ser para darle vida a los navi número 3 esta película fue escrita por james cameron hace casi 20 años atrás pero él pensó al momento de escribirla que no existía la tecnología suficiente para recrear lo que él tenía en la mente luego un día viendo la película el señor de los anillos se dio cuenta que ya existía la tecnología suficiente para crear lo que él quería al ver al personaje gol un número 2 el director pasó mucho tiempo sin querer revelar la creación de esta película incluso mientras estaban filmando no le decía mucho a los actores y algunos de ellos se sentían incómodos por no saber tanto sobre sus personajes y sobre la filmación por un tiempo cameron llamo a la filmación el proyecto 800 número 1 en un principio james cameron había dicho que si avatar tenía éxito él haría una segunda parte y a pesar de que ya han pasado varios años se ha visto por internet varias confirmaciones de una segunda parte que estrena en el 2018 y además el actor stephen lang lo confirmó en un comic con y en varias entrevistas además se dice que no sólo habrá una segunda parte sino que también una tercera cuarta y quinta película si quieres ver famosos que engordaron de forma increíble dale click a esta imagen si te gustó este vídeo dale like suscríbete y comparte esto fue el tope 5 2 2 2 2 3 2 2